que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo para chichigo rd ustedes saben vamos para allá a volarla para arriba con los menores hoy le toca a los menores las ya hace su visito los menores el peña que lo que a ti vamos allí como para allí los menores activos vamos para allá para la yeca volarla con los menorcitos que me están diciendo que quieren las ya hace rato los menores ya la va a volar ya está rápido así se fue cuidado cuidado diablo no se rompió cuando choco ya están volando a los menores ya están los menores en voladera ya están desacatados esa yo la hizo ahora mismo y ya voló de una vez aquí ustedes saben mi gente suscriban se ativen la campanita de notificaciones dejen su like comenten los vídeos apoyen la página activo uno mirenla ahí que bonita se ve está la otra que el menor ahí está la otra el abanico es un abanico se hace diferente mi gente ese abanico ustedes saben cómo está son dos abanicos diferentes ahí está la otra que la están volando en la otra donde anda así en la vista hay un 4 3 tiene como algo para irle guardame traemela para acá traemela para acá qué paso coño dime qué centímetros y me desgraciaba dime mami grabándote tú no sabes déjame ver si yo te la arreglo apriétalo ahí él sabe él sabe están medio para ahí no verdad ya vuela ahí échasela échasela que ese menor es durísimo déjame ver esa la de darwin ay la culé darwin te la sorteo que está en la culé el delivery de yo tal el darwin dale a luz darwin dale a luz darwin a la gente en la foca en la foca en calle oh 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 mírase delibri si yo tal vez yo va a ver qué tú vas a hacer el delivery le dio para calibrar a mi gente y mi madre mírenlo ahí le dio para calibrar el delivery oh oh es una goma que anda mi gente la calle también hay gente hay pilas de gente por todos lados miren cómo andan en la calle ya son casi las 7 falta poco sí faltan como 40 minutos para las 7 ustedes ven la gente aquí no 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 cuidado no dejes que se quede no dejes que se quede agárrala 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 parte el hilo parte el hilo parte el hilo los vehículos en la calle todo el mundo en la calle trae darwin ponla a volar y la otra ay la culé la otra estaba en el aire hace rato mi gente los menores que van a la jía mírenlo ahí no justo los menores que van a la jía ahora tú sabes en una liga ya ustedes saben mi gente déjame verla emprétamela para acá la planta ah pues coge fuerza yo le hice oh la culé ya ustedes saben mi gente tío déjame ver espérate espérate suéltala 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 tiene fuerza verdad sí ya suéltala ustedes saben mi gente no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones deja su like comenta los videos lo que quieras comenta que no te guste y que te gusta del canal la calle vamos a ver si talabuelan también el abanico el abanico el abanico ten que darse se sembró el abanico en la calle se la van a echar ahora que lo que daniel daniel si tu quieres volar a esa chichigua que esa gente esta comiendo lucha ya wey ay mi madre se quedo loco se quedo ya se va a quedar la planta loco esa chichigua loco la estan sacando ahí que lo que la sacaron un veterano un arte que andan la gente ya ustedes saben esta la planta que le arregle todo lo que estamos la estan arreglando para ponerla camina para adelante la gente esta volando el menor el abanico la otra esta tirando la cubra la otra se quiere quedar por alla el azul con rojo azul rojo y negro casi la bandera el abanico esta bonito bonito loco estan redonditas las dos estan tratando de volar el pasito porque ya se le va como se le mete como una mañita que se quiere ir del lado estan tratando de volar la gente en la calle en los motores de colado la chichigo esta loca por quedarse en un alambre oiste ella esta loca por quedarse en un alambre del de ayer ella esta en eso se quedo mi gente una esa esta del de ayer queriendo se queda loco yo creo que ya hoy si la perdimos ya vamos a ver que tiene que hacer otra esta bien a enredar ella no se ve casi no se ve mirenla ya es una bandera mi gente esta demasiado demasiado lejos esta en un hoyo no se ve no no es por eso eso es tan nítido tu sabes la maxima estamos tratando de volar esta para ver si lo menos relajean o que lo que o si la vuelan normal mira vea lo que tu puedes hacer es para que ella vuele bien si tiene que bajarle los frenillos o algo estan arreglando el abanico allá mi gente la plantita para arriba ahora la otra esta loca esta si verdad que le falta cola tambien el abanico la otra esta tirando la cule mi gente por allá la cule yo no se que ella tiene no pero da brega volar loco pero da brega volar loco chichigo oite no ella vuela de una vez pero ella ella da ella da un poco de brega pero cuando vuela ya se pone nítida la plantita mi gente estamos hablando de la abaniquita a ver si vuela esta media loca yo no se si ella va a volar la abanico mi gente estoy abajo de ella la otra esta tirando la cule por allá vamos a ver que lo que la estan tratando de volar la abanico miren que linda se ve esa plantita eso si que es dulce es dulce para el alambre oiste es dulce para el alambre la planta la planta si lo que yo estoy haciendo que tu drama vamos tu no sabes nada tu no sabes nada yo te voy a explicar después de hoy eso para el canal no 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 yo voy a que mi gente estamos esperando que yo muera en parte de su viso tranquila en el aire para donde el darwin con la de la cuarta que es lo que no tu la bola de una no me hiciste llegar para volar no bulto como decía que así daniel la abuela está como lo que chichigüete la media loca no bulto hay igual que quiere quedar en de ayer está loquísima desde ayer está por quedarse y la tuya que no la veo miren el abanico está loco por quedarse desde ayer un lío que tiene loco una brega para volar yo no sé qué brega es tan bonita que está oye oye el cabrón es bonito es la nueva que la que está pero si no tienes que estar mal ahí no ella bella está niñita yo no sé si es por la cola ya sube si ya sube pero no huele ayer ella estaba coronando y mira hoy ayer ayer Suscribanse, activan la campanita de notificaciones Dejen su like, comenten los videos Apoyen la página Ustedes saben, activan Enredala de una vez, Darwin Enredala de una vez, Darwin Enredala de una vez Enredala de una vez, de cabeza Que lo que Jala la madre, Darwin, que está muy lejos La tuya No, déjalo a él, déjalo a él Si quieres Mierda Me tiran una agua, dos bultos Agüe le den Una payolita para el Edén Enredala de cabeza, Daniel Que lo que son de eso, tú no lo enchufes Ahí, están lajeando Oh, pues Darwin la mete Ahí, ya va a comer Comenzar el verdadero lajeo Ahí, ya están enredando De cabeza, que yo la quiero Es que está muy lejos La tuya, loco Ahí De cabeza Es que te Enredala de mi gente Los dos menores que están en lajeo Los dos menores Oh, ahí 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 Onda 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 Ponte de este lado, Darwin Ven, ponte de este lado Ponte de este lado Ahí Dejala ahí, dejala ahí No, no, no la baje, no la baje No, 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 dale cerré Jálalo, Darwin Jala un chimalilo Agarra tu hilo Dejala de enredar Dejala de enredar Dejala de enredar Dejala tu hilo Jala tu hilo Jala tu hilo Para yo tirarle una foto Jala, jala Jala lo más Súbala para arriba Para yo tirarle una foto Súbala, súbala, súbala más Dejala ahí, déjala ahí Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí Espérate que está mal ahí No veo Espérate que no la puedo ver bien Porque esta está media bélica ¿Quién quedó de ahí? No, no, aterícalo, aterícalo Ustedes saben mi gente Que lo que era Agiando, los menores Ya baja la parte del hilo Darwin, a la tuya El Darwin, ¿qué era o qué? Activo Con los chukis Mi hermana Mi hermana y mi prima Van ahí Yo no sé Yo sé que se enredan durísimo Mi gente La están desenredando ya Ustedes saben Activo Ese es el chuki Ese es el chuki No bulto Está la media luna La que hicieron ahorita Esa yo la hice Ahorita es media luna Dime que tú quieres ¿Quién quiere? Tú quieres la jiaje ¿Quién hace guiso? ¿Quién hace guiso los menores? Ahora Ustedes van a hacer guiso ahora Ustedes van a hacer guiso ahora Tranquilo No se me desesperen Oye, ese chuki Yo no hice Le hice Le hice Le hice Le hice Le hice Le hice Activo Voy yo atrás Le Le Bien, te suscribanse Activen la campanita de notificaciones Dejen su like Comenten los videos En sus redes sociales No, véndeme No, véndeme No, véndeme No, véndeme No, véndeme No, véndeme Gracias.